A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces eternas que en el fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces eternas que en el fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Me voy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me ahuen Ya vamos llegando Me voy acercando No puedo evitar que los ojos se me ahuen Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me ahuen Ya vamos llegando Me estoy acercando Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me ahuen Ya vamos llegando Me voy acercando No puedo evitar que los ojos se me ahuen Quiero volver a los años de ayer Quiero ver a todos mis amigos de antaño y pretender Que nada ha cambiado Que los años no han pasado Y quisiera el tiempo de tener Mucho he extrañado Mucho he extrañado Los tiempos de canto De risa Y soñar Las calles con olor a tierra mojada Las tardes de fútbol En sus calles enlodadas Nunca Nunca lo podré olvidar ¡Suscríbete al canal!